Hola, en esta oportunidad les voy a mostrar una receta que es muy sencilla y que tiene relación con un licor. Este licor es limonchelo. Les voy a mostrar entonces cómo se hace esta receta, que es muy sencilla y por lo demás muy exquisita. Así que vamos con el procedimiento. Bueno, requerimos aproximadamente 5 a 6 limones grandes, como los que tengo aquí en mi mano, y nosotros les vamos a sacar solamente la cáscara, pero sin lo blanco, de modo que va a quedar algo así. ¿Ven? Esto es justamente lo que les saqué a las mismas cáscaras, que es el excedente de lo blanco, para evitar que me quede amargo. Y se hace con alcohol etílico. Y ese alcohol etílico, bueno, por lo menos aquí en Chile, acá nosotros lo encontramos como agua ardiente. Así que con una botella de agua ardiente, más las cáscaras, solo las cáscaras, recuerden, sin nada blanco, de 6 limones, tenemos listo para hacer el proceso de macerado. Para hacer un buen limonchelo, lo importante es usar de preferencia limón orgánico. Y aquí lo pueden ver, aquí un ejemplo, este es un limón chiquitito, y que cumple con todos los requisitos de aroma en su cáscara, para hacer un buen limonchelo. De hecho, se siente, uno lo toma en la mano, se huele la mano, y uno tiene el olor a limón impregnadísimo. Es muy rico en aceites. Pues bien, en este momento ya hemos dejado acá nuestro alcohol con las cáscaras de limón durante aproximadamente dos semanas. Y si se fijan el color que adquiere, esto es porque ya los aceites de la cáscara ya están incorporados al alcohol. De modo que ahora los sacamos de la oscuridad y del ambiente fresco en el que estaba, porque ahora vamos a incorporar, vamos a hacer la mezcla del agua con el azúcar. Vamos a incorporar los 650 gramos de azúcar, como lo que ven ustedes acá. Y en este momento acá yo tengo, tengo 1.3 litros de agua, lo que en este momento estoy hirviendo, lo que después finalmente los voy a incorporar acá. De hecho, en un par de segundos esto ya está listo. Está listo. Así que ahora lo vamos a incorporar acá. Se supone que en la misma olla es donde uno tiene que dejar el agua, pero bueno, yo estoy haciendo el proceso más rápido. Y ahora le incorporamos el azúcar, los 650 gramos. Bueno, esto es una proporción de acuerdo a lo que ya están publicadas las recetas en internet, así que para la cantidad de alcohol, que son 900 centímetros cúbicos, lo vuelvo a repetir, de alcohol, yo calculé 1.3 litros de agua y 650 gramos de azúcar. Ahora bien, voy a esperar a que el azúcar se disuelva y una vez que el azúcar se haya logrado disolver en el agua, lo vamos a dejar a temperatura ambiente hasta que se enfríe. Aquí ya está el agua con el azúcar, ya está a temperatura ambiente. Y ahora vamos a incorporar nuestro líquido. Ahora lo vamos a revolver y posterior a eso, después lo vamos a filtrar. Bueno, acá tengo el papel filtro, estoy usando un filtro de café cualquiera, de modo que ahora voy a verter el contenido de la olla acá, para luego finalmente incorporarlo ahí y dejarlo por una semana aproximadamente, nuevamente en un sitio fresco y oscuro. Así que ahí lo vamos a ver cómo queda el resultado. Pues bien, bueno, y aquí tenemos el limonchelo, ya está listo, así que ahora lo vamos a probar. Estuvo una semana y un par de días más en el congelador. Ahora vamos a poner la copita aquí, lo vamos a probar. ¡Mmm! ¡Qué maravilla! Está muy suave, tiene marcadísimo el sabor al limón. Tiene el aroma, el aroma es maravilloso. No quedó ni muy dulce, tampoco quedó fuerte, tampoco quedó amargo. Se nota el sabor al limón, así que... Bueno, espero que les haya gustado la receta de hoy. Así que que disfruten, háganlo en la casa, es muy sencillo de hacer. Y nos vemos en otro... en otro trago. ¡Adiós!